¿Vamos a hablar de los cadetes divinares? Vamos a hablar de los cadetes divinares, pero de Washington. De Washington. De Washington. De Estados Unidos. ¿Del grunge? Del grunge. Sus inicios, sus mejores grupos, dónde terminaron, qué hay en la actualidad, si hay algo. Y pues todo relacionado a eso, ¿no? Bienvenidos a Perros sin Reserva. Somos especialistas en asuntos sin importancia. Advertencia. Este programa no es apto para personas de oídos sensibles, ni personas con la estatura moral muy alta. Los comentarios expresados en este episodio no necesariamente representan la opinión de los conductores. El consumo de este episodio es responsabilidad de quien lo usa. Este programa no tiene risas grabadas. Por favor, come frutas y verduras. Muy buen día y bienvenidos a Perros sin Reserva. Hoy traemos un tema que nadie pidió. Nadie lo pidió, pero aquí lo vamos a platicar. Yo leí, sí lo pidieron mucho. Sí, fue muy cotizado. Sí, fue muy... ¿Quién? La gente quería este pedo. Dije, ¿por qué? Dije, pero bueno... Vamos a hablar de los cadetes de Linares. Dilo, cabrón. No, ese es un tema querido, un tema amado por la gente. Sí. Pero un tema polémico. ¿Cómo dámela? ¿Chucho no? Siente que lo traigo chueca, güey. Ay, cabrón. Por el toque. Sí, güey. No, no es la gorra, es la cabeza, güey. No, el pinche programa así. Güey, creo que así estás, güey. Así tú eres acá como película de Héctor Suárez. El Milusos, güey. No, como el pinche Godine. Güey, te sentás en la gorra, qué chingada. No mames, caí de la chingada. Póntelo hacia atrás, cabrón. A ver, andas malendo. Entonces, ¿vamos a hablar de los cadetes de linares? Vamos a hablar de los cadetes de linares, pero de Washington. Ah, Washington. Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre un terremoto y un volcán, güey? La diferencia es fácil. A ver. La diferencia en que uno es un terremoto y el otro es un volcán. Ajá. Muy bien, Rob. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que uno escupe lava y el otro no o qué, güey? Que un terremoto ensucia, güey. Y el otro lava, güey. Y el otro lava. El volcán lava está con maestro, güey. No, está bueno, está bueno. Me sorprendí, güey. Me lo mató el pinche Rob, porque... La va, güey. Sí, sí, sí. No, güey, otro, otro, otro. Otro, otro. Otro de tus chistes. Porque nos debes uno del capítulo pasado. Ahí tienes la Biblia de los chistes, güey. A ver, es que hay cuenta que sí, lava y es de terremoto ensucia. No, es que no lo entendí mucho. ¿No? Sí, me lo imagino. ¿Qué le pasa a la señora cara de papa cuando se excita? No sé. No sé. ¿Se derrite o qué? Se empapa. Sí es bueno, sí. Sí es bueno, sí es bueno. Bueno, qué chingos vamos a hablar hoy, aparte de... Muy bueno, puta madre. De los cadetes de llenar, de mis pinches chistes malos. Papas en chorizo, chorizo en papas. Vamos a hablar del grunge. No sé qué tanto. El grunge, sus inicios, sus mejores grupos. Este pinche viejito no te oye, güey, con los audífonos. A veces te ha comido un pulmito. Como pinche huita. Del grunge. Del grunge. Sus inicios, sus mejores grupos, dónde terminaron. ¿Qué hay en la actualidad? ¿Sí hay algo? Y, pues, todo relacionado a eso, ¿no? ¿De dónde surgió? A ver, Pablo, ¿tú qué es el grunge? ¿Tú qué eres? Se ve que eres... El grunge es una vertiente del rock alternativo. Creada en Washington. Washington estado, no City. Por ahí de Seattle. Y el cual se hizo popular por bandas como... Nirvana, sobre todo, ¿no? A nivel mundial. Nirvana, una banda icónica. Que me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. Me encanta. No, huevo. Nirvana. ¿Qué rola te encanta de Nirvana? Gracias. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ya. Con esto. Sí, ojo. Sin caer en el purismo, la verdad es que somos güeyes hablando, ya lo he dicho muchas veces. De lo que nos gusta, no nos gusta, lo que creemos, lo que pensamos. Y no somos muchos expertos en el tema del grunge. Y seguramente va a haber alguien que diga, No mames, no hablaron de este grupo, pinches pobres diablos, nomás pusieron un pinche podcast por nomás, no hay que hacer podcast a huevo. No le vean el pinche podcast, no vean el episodio, lléguenle. O véanlo y compártenlo. A todos los hates que conozcan del grunge. Todos esos que tienen la estatura moral demasiado alta para hablar del grunge. Y que seguramente van a decir, no, estos pendejos que saben, el grunge inició con el 7, con este banda, con no sé qué. Que con Green River. A ver, si nos vamos a esas, cabrón. Esas bandas escucharon otra banda anteriormente que los influenció. Y vamos a terminar diciendo que el grunge lo inventaron unos negritos que estaban tocando los tambores en África, setentorial. En la casa de la chingada, porque ahí empezó el ruido, cabrón. Y nos vamos a empezar a hablar que el peso pluma y los corredores tú más bien traen acá todo el rollo del grunge. ¿Eso qué tiene que ver con el grunge, güey? ¿Cómo? Porque ellos dijeron que traen vertientes del grunge. ¿Quién? ¿El peso pluma? Sí, güey. ¿A poco dijo? ¿El peso pluma y sus...? ¡Ah! Cierto eso, güey. ¡Madre, güey! Se parecen más a Juan Siderol, con todo el respeto, güey. ¿Y Juan Siderol de dónde vienen sus vertientes? De su mamá. Es del Fox y de su mamá, güey, allá de Mexicali, güey. ¿Por eso? No viene del grunge, güey. ¿El grunge y su depresión viene de la mano? ¡Ay, mamá, cabrón! A ver, yo te pongo una rola acá del corrido tumbado. ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? Respóndeme tú. ¿Cómo? De mal humor. ¿Y qué es el grunge? Sus letras. ¡Mal humor, güey! ¡Sáquelo, güey! No todo es mal humor, güey. No todo es mal humor. ¿Una rola feliz es el grunge? Déjame pensar. Me agarraste así como... No, pues sí, pues no hay. No Rain de Blind Melon, güey. Ay, bueno, pues eso no es grunge, güey. ¿Cómo no, cabrón? Es el rollo alternativo. Es que, te digo, el purismo... Es la línea delgada. Exacto, el purismo de... Por ejemplo, yo podría decir que Mel Young es el papá del grunge. ¿Quién? ¿Melon? Mel Young. Ah, Neil Young. Neil Young. Ah, ok. Mira, es que están influenciados hasta por pixies. Ahora sí, vámonos como del inicio, como del grunge, de dónde nace y cómo ya se hace como un género diferente a un rock alternativo, un pop rock. Que cuando surgió el grunge, para muchos heavy metaleros lo odian por lo mismo porque fue el momento en que muchas bandas cedieron su lugar a los lincheros. Que en ese momento estaba Guns N' Roses, Poison, Motley, Bon Jovi y todo eso, güey. Y no tanto, no tanto a lo mejor Guns, pero sí la gente de Glam Rock. Glam, el Glam, sí. Que es el Glam Rock, que todo eso es como Poison, este... El Klam, güey. Sí, o sea... Los pinches rockeros en maquillitas, güey. Motley Crue, todos los que... Todos los que... Y eran rockeros en maquillitas, güey. Dejaron, dejaron de ser los muchachos rudos, güey. Y unos cabrones que del estado de Washington, más certeros ahí en la ciudad de Seattle, empezaron con un movimiento. Como decía Danny, pues hay bandas como L7, como Green River, los Nelvins, el mismísimo Son Garden, que empezaron a levantar ámpula. Y ese movimiento se empezó a dar y empezó a sepultar literalmente a la gente de Glam Rock. Y entonces se volvieron los chicos malos, porque pues tenían todo ese... Pues no sé si en el tema social, todo ese rencor, si tú lo quieres decir, o eso que vivían, lo exponían crudamente, güey. Porque las letras de Glam son relativamente un poquito más crudas que el rock. Digamos, común, pues es el vertiente, ¿no? Y de ahí empiezan a salir las bandas. Y por ahí del 91 es donde sale la, digamos, la más icónica, que es Nirvana. O que empezó a ganar un poquito más de... Notoriedad. Ajá, notoriedad en el... A nivel mundial. A nivel, notoriedad. Digamos que no son los primeros, porque no te va a salir el que... No, no son los primeros. No son los primeros. Entonces estuvo... Este... Richie Valens. Pues sí, güey. Sí. No, 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 de Grunge. Sí, no, por eso. O sea, si te vas hacia atrás... Y muchas veces Kurt Cobain dijo, mi influencia... Una de mis influencias mayores fue Pixis, cabrón. O sea, y bla, 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 cabrón. O sea, atrás de alguien muy cabrón siempre va a haber alguien. Entonces, pero los primeros, como tú dices, Pablo, que tuvieron notoriedad a nivel mundial y éxito comercial fue Nirvana, cabrón. Y lo supo manejar. Sanse chingó, cabrón. Les gusta y les encante. Así pasó y así fue, cabrón. Bueno, pues el disco de Nevermind fue un putazazo comercialmente hablando, cabrón, ¿no? El primero que sacaron fue Bleach. Ajá. Y con ese Bleach les dio para hacer una gira por todo el mundo. Y supieron manejar tanto el tema mercadológico que funcionó y en todo el mundo ya empezaron a sacar con el Nevermind. Se consolidaron. Pero el Nevermind fue el putazazo, güey, que... O sea, el productor es el bataco de Garbage, cabrón. Exactamente. Y la verdad está muy bien hecho el pinche disco. O sea, está bien grabado, está... Y fue... Y ahí, pues, salió mucha más gente que estaba ahí como en las alcantarillas, por decirlo de alguna manera, cabrón, ¿no? Del movimiento. Y ese gesto en Seattle. Y el ícono, lo más escuchado es Smith Light and Teenage Spirit, que es como la rola más icónica con la que se dio a conocer en todo el mundo Nirvana. Pero, pues, tiene mucho más. Pero si vamos un poquito más atrás, los que empezaron a picar piedras, pues, es Green River, Moth Honey, este, los Melvins, Sun Garden, este... L7. L7. De ahí se empezaron a desprender bandas o surgieron nuevas bandas como Pearl Jam. Y un sonido rasposo. Claro. Que caracterizaba al grunge. O sea, ya lo dije, era el de Pixies y Sonic Youth. Sonic Youth. Que de ahí agarraron mucha influencia también. Alice and Shane es también de los primeros, ¿no? De los pioneros del grunge. Salieron casi a la par un poquito antes que Nirvana. Los más icónicos es Soundgarden, Pearl Jam. Y, de hecho, ellos... Hicieron una banda, ¿no? Hicieron una banda, digamos que intercalando miembros que se llama Temple of the Dog. Que fue antes de que pegara Soundgarden, ¿no? Con la canción más icónica que tienen, pues. Sí, porque el Black Hole Sun, que es la... Black Hole Sun. La canción más conocida, tal vez. Digo, está Spoonman. Otra, Dani, no me acuerdo. Es este... Digo, hay varias, ¿no? Pero, por ejemplo, son icónicos y tienen mucha... Pues imprimen esa energía, pues. O sea, si tú escuchas una banda de grunge, te imprime esa energía como hasta para querer bailar el slam, ¿no? ¿Ustedes creen que el grunge era más actitud que el mismo género? ¿Era como un movimiento? Ustedes, desde su punto de vista... Váyanse ustedes a los 90. Y lo veían más como una bandera o más si era un género, pues. O era como la actitud, todo el pedo de la actitud, todo el pedo del movimiento, de una forma, de una moda. O sea, yo creo que era más ambos porque los supieron canalizar bien y era más fácil vestirte con camisitas de franela y bermudas y tus Dr. Martin que con mallitas y con los pinches pelos así, güey, en la calle. No sé, me queda claro. Esa de las mallitas me enfermaba, güey. A mí también se me suena una mamada eso de las mallitas, pero cada quien. Y creo que fue... O sea, como todos los movimientos musicales, o sea, es un acto de rebeldía, güey. Creo que el movimiento musical, sea cual sea, es como una válvula de escape, güey. Que llegan ciertos momentos, en este caso era una sociedad de chavos o de jóvenes de Estados Unidos, cabrón, que no se sentían identificados con el movimiento de las mallitas y toda esa desmadre de la fiesta, la borrachera, la chingada, que eran lo que cantaban la mayoría de las canciones de Motley y toda esa desmadre. Entonces llegan estos güeyes, como tú dijiste, con su depresión, con sus pedos que traían la chingada. Y esa raza se empezó a conectar con eso y que era, lo que te digo, pues mucho más fácil vestirte así, cabrón. Y se sintieron identificados con eso. Surgieron muchas películas del movimiento, entre ellas Singles, que es Vida de Solteros y varias más, ¿no? Entonces creo que eso ayudó a que se robusteciera ese movimiento, güey. De tu punto de vista, Rob, ¿crees que es una moda, una actitud o...? No, una moda no es porque hay muchas bandas que siguen siendo vigentes. Es como hablar de, es un movimiento en sí y coincido un poquito con Dani que existe esa como dualidad, ¿no? Porque toda la música es un medio de expresión, al final de cuentas, ¿no? Entonces creo que los chavos que les tocó el origen del grunge buscaron o digamos que se sintieron cómodos en... O se relacionaron mucho con esas bandas porque veían que esos compas que gritaban, güey, que trataban de sacar ese pinche enojo, esa energía, todo eso que traían ellos ya rezagado y que ellos compartían ese mismo tema, güey, los sacaban a flote, güey. Y eso, pues, quieres o no, empiezas a modificar estándares, empiezas a modificar puntos de vista y es donde ves que empieza a crecer el movimiento, ¿no? Y no solamente fue en Washington, sino ves a lo mejor en California a los Stone Temple Pilots, que fue un poquito más adelante. Y a esa gente como... ahí se me ve el nombre del bajista de Guns N' Roses, creo que se llama McMuffin. Él era encantado de escuchar grunge, güey. O sea, él tocaba en Guns N' Roses, güey, y a Axl Rose también era... le gustaba el movimiento. Pero pues ellos en su business, güey, pues tocaban rock and roll, ¿no? De hecho, cuando Scott Whelan murió, algunos de los vocalistas que tomaron parte de... Uno fue Axl Rose, que tocó una gira con ellos, y tocó también Chester Bennington. Con Stone Temple Pilots. Con Stone Temple Pilots. Entonces, ellos, ahora sí que esas nuevas bandas, o sea, por ejemplo, Chester Bennington, que era de Linkin Park, está relacionado con eso. Pero, como dice Daniel, al final de cuentas, Pixies, Sonic Youth, los Beatles, los Rolling Stones, todos han influido en eso, güey. Todos han influido, güey. Y la neta es que el punto detonante es que hubo mucha gente que convergió con ese movimiento, güey, y se hizo... ahora sí que lo que dicen hoy es viral, güey. Silver Chairs es de Australia, güey. Y también llegó el movimiento allá, o sea, empiezan a salir de todos lados. Pero ahí viene lo polémico. A ver, estamos hablando que el Grunge empezó a pegar en 91, más o menos. Entre los finales de los 80, principios de los 90. Un mal despegue, ¿no? Y estabas hablando que Cobain, una de las bandas más icónicas, en el 94 fallece. Ajá. Entonces, ¿de ahí vino el despegue en realidad del Grunge o vino el declive? O el despegue... Porque de ahí, Soundgarden sacó su rola icónica. Este un tempo Pilot sacó buenas rolas. Bush también salió. Este... O sea, empezaron a salir muchas bandas hasta los principios de los 2000. O sea, fue del 94 al 2000, fueron seis años, donde acapararon todo el mercado. Y en MTV, que en ese momento estaba fuertísimo, y que los videos eran como el rollo. Hasta que llegaron los Deftones y los Korn y todos esos a desplazarlos. Pero es que es parte de la misma influencia. O sea, esas nuevas bandas, ahora estaban influenciadas por esas mismas, güey. Y que, pues de hecho, ese movimiento fue como un nuevo metal. La pregunta, ¿dio para arriba o dio para abajo? La verdad, yo creo... Yo creo que incrementó, porque se volvió como un estándar. Es como lo que pasa cuando alguien icónico muere, empiezan a vender más discos, güey. Porque el medio mediático... Bueno, perdón. Perdón por el plonasmo. Los medios detonan ese... Como que esa novedad. Si me entiendes, ah, ya se murió Cobain. Y todos empiezan a buscar la música de Cobain, güey. ¿Qué fue el fe? Ah, Nirvana, güey. Y empiezan a buscar, como dicen que la desgracia de uno se vuelve fortuna de otros. Cuando Nirvana pierde Cobain, Novoselic se volvió productor y ya no siguió con la música. Tal vez no era alguien que pintaba tanto en Nirvana, porque era el bajista. Era parte importante, como todos los grupos, ¿no? Así como los tres perros en reserva, güey. Nosotros tenemos aportación de cada uno, güey. David Grohl tocó... Espérame, dijiste algo así como medio culero de que... Ah, no figuró tanto porque era el bajista, o sea, no mames, güey. No, era parte importante, güey. Ahí van los bajistas chingones. Sí, güey, no. Puta... No, 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 ahí... O sea, a lo que me refiero... Digo, por historia, generalmente a los bajistas casi no los cuentan en las bandas, güey. Pero tienen temas importantes, güey. No creo que el... Mira, ahí sí, nomás. No creo que Pli diga eso, güey. Exacto. Ahí viene el... La Sklypool del Primus, no creo que su banda piense que es un pendejo. El güey de Rush... No, tampoco. Tampoco, güey. El güey de XCC... Colin Moulding... Paul McCartney. Paul McCartney, güey, no mames, güey. No, bueno. Bueno, esa es la endocincrasia de muchas personas que creen que el bajista no hace nada, güey. Ahí te va. Entiendo el punto. Y voy con... Iba por donde mismo mi siguiente pregunta. ¿Por qué Day Gron? A ver, güey, ¿por qué nos estás entrevistando, pinche? ¿Por qué? A ver, vente a la verga, cabrón. Un cadete de Linar entrevista. Sí, güey, güey. ¿A qué momento se me volvió entrevista, güey? Pablo en el diván, cabrón. Me siento que me está psicoanalizando el cabrón, güey. O sea, ya es su programa, güey. Nosotros somos los invitados, güey. Qué chingas. Por eso digo mi comentario de los perros de la perra. ¿Sí? A ver, pues, Pablo es un cabrón. Pablo es un perro padre. No, mi pregunta... No le comones, cabrón. Ustedes son los que saben. Yo no sé más que fuera de la perra. No le comones, cabrón. Pero, por ejemplo, Day Groll, ¿por qué no? Ya dijo que era bajista, güey. Eso no siguió, güey. No, Dave, Dave, Dave. Day Groll. Del baterista. Ah, pues hizo otro grupo, güey. No, sí. Hizo Fubire. ¿Por qué no siguió con la misma vertiente del grunge? Pues hizo a la mejor. Siendo cuando estaba en su auge, el grunge. ¿Por qué no dijo, me salgo y hago grunge? Para mí es más válido eso que hizo, güey. Porque se desmarcó con la misma fórmula y se desmarcó. Y por eso... Lo hizo muy bien el güey. Yo creo que... Yo creo que fue una evolución. ¿Qué? Es una evolución del mismo músico, güey. O sea, el... Dave Groll se hizo hasta multi-instrumentalista, güey. Entonces, es una evolución natural de él y evolucionó así, güey. Y el no seguir con los mismos gritos y el mismo... El tema áspero del grunge. Pues bueno, también es viable. Pero no deja de tener las influencias, güey. Sí. Y yo creo que lo que te decía, que para mí es más chido lo que hizo él. Porque muestra también su madurez como persona y musical, güey. Y no está repitiendo la fórmula que les da de comer. Y con todo respeto hacen muchas bandas que parecen como chabelo. Y que se siguen haciendo canciones de morritos de cuando tenían 18 años. Y ese tipo de bandas no siguen avanzando. O sea, siguen tocando lo que tocaban hace un chingo de tiempo. Porque eso es lo que les ha dado de comer. Y es válido, güey. Está bien, güey. Pero creo que por eso este güey tiene más validez. Porque se separó totalmente de lo que él había hecho. Y que le había marcado el éxito, cabrón, comercial. Porque si él hubiera hecho, pues era la fórmula fácil. Y hasta se vuelve una banda de covers de Nirvana, cabrón. Claro. Y usando el mismo nombre y la chingada, güey. Y le tocaste un punto muy importante, Dani. O sea, el crecimiento también de las bandas, güey. O de los músicos. Tú me puedes decir, una banda que esté vigente de grunge. Bueno, puede ser Pearl Jam. Que sigue manejando un estandarte. Pero ellos mismos han evolucionado, güey. Porque tienen también proyectos alternos, güey. O sea, no significa que Eddie Vedder se la pase gritando. O haciendo como música tan ruda. Cuando tú ya escuchas como un Pearl Jam más evolucionado. Digo, acaban de sacar un disco. Y tienen diferentes, este... Pues como que empiezan a crecer también las bandas musicalmente. De todas las influencias nuevas que hay, güey. Sí. Y se siguen que... Y se tienen que seguir moviendo. Porque todos necesitan tragar, güey. Y necesitan adaptarse, güey. Y esa es a la que voy yo. Porque, por ejemplo, dices tú. Si fuera como un movimiento y una actitud. O sea, el que lo toma así. Te dice, bandas de grunge vigentes. Pearl Jam te van a decir inmediatamente. Y alguien que no lo cree así como yo. Digo, güey, pero Pearl Jam se oye así. Escúchalo. Sí. No sé yo a grunge. Pero te va a decir, güey. Pero el grunge es una actitud. Ojo, Pablo. Es un movimiento, una actitud. Y este güey pertenece a ese movimiento y a esa actitud. Escuchan los álbumes. Los álbumes de ellos. Y a lo mejor tres rolas cambian su manera de... O cambian en la fisonomía de su música. Pero las otras tienen casi el mismo estándar que como empezaron. Aunque tienen diferente sonido. No sé si me voy a entender. Es decir, a lo mejor dices Dark Mass. Que es la última que sacaron. Es Dark Masses o Masses Dark. No me acuerdo. Tú la escuchas y tú dices, bueno, suena más alternativo. Pero escuchas un par de rolas del disco y suena Pearl Jam, güey. Suena como parte del Vitalogy. Como del Ten. O sea, pero ya es como una mezcla más evolucionada, ¿no? Escuchas las mismas batacas con Matt Cameron. Con los guitarristas y eso. Pero es más enriquecedor a lo mejor escuchar a un Pearl Jam. Que sale un poquito de la línea. Y que te demuestra que te dice, mira, yo también puedo tocar como un Foo Fighters. Puedo tocar como alguien que esté de moda. Pero sigo siendo yo, güey. Sigue siendo mis raíces. Sigue siendo esto. Chris Cornell, también como solista, tocaba covers de John Lennon, güey. Tocaba Rage Against the Machine. Cuando tomó su descanso con Soundgarden y Zack de la Rocha salió de Rage Against the Machine, juntaron a Disney. Y no suena, no suena a nada de Soundgarden, güey. Ni suena a Rage Against the Machine. Y suena muy bien. Suena muy chingón porque es una alternativa, güey. Pero es parte de la evolución del músico. Y del mismo género, güey. Claro. Y que la capacidad del músico no lo tienes que encasillar a este. Por ejemplo, hoy en la actualidad, si llega un morro de las bandas nuevas. Ah, este es grunge. Ya no te lo catalogan igual. Dicen, ah, este es un rock alternativo. Yo creo que tu punto es ese, ¿no? De que ya actualmente ya no es como en ese momento era, esto es grunge. O sea, creo que ya no se recuerda. Yo creo que todo el mundo es rock alternativo. Es rock, cabrón. Aunque se escuche igualito a una banda de grunge de los 90. Ajá. Es alternativo. Y ya ni siquiera los puristas no lo dejan entrar al grunge. Que dicen, no, este es un alternativo. Güey, pero suena igual. No, sí, güey. Pero no tiene la actitud. No trae el mood. No trae. Creo que hay muy petiquetas en la música. Hay un chingo. Hay un chingo. Y la gente que le hace a la que sabe y la que de verdad sabe. Te dirá, no, es que esto suena a etnopong latino con no sé qué mamá. Con la ramificación correspondiente. Pero a final de cuentas hay música que es rock. Y está el punk que se quedó, güey. Que ya suena a una banda y es punk. Y aparte el punk. El metal. El punk, aunque suene a punk, si no tienen la actitud, no es punk. Ajá. Y está el metal que también ya se quedó, cabrón. Y ya lo demás es rock, cabrón, ¿no? O sea, no sé. O sea, te digo, habrá como que el no metal. Que todas, o sea, hay un chingo ya, güey. O sea, cuando todavía vendían discos, cabrón. Ibas a Mr. Seed y a, ¿cómo se llaman los otros? Este, Mix Up. Mix Up. Y pues un putero de etiquetas y la chingada. Y te lo ponían ahí. ¿Qué tal? Y el alternativo del no sé qué alternativo latino. Alternativo 2. Alternativo 5. Pues, ¿pa' qué tan pinche complicado, güey? Por nombre de grupo, cabrón. Por orden alfabético y a la chingada, güey. Ya que te metes en pedos, güey. Oye, estoy buscando a couple. Ah, es que no está en alternativo, sino está en pop, rock. En Britpop, rock, con Matisse, no sé qué chingada, güey. Y es que vamos a un punto. En Inglaterra, muy poca gente escuchaba el grunch, güey. Sí había una minoría, si tú quieres, que seguía bandas como Nirvana, Soundgarden, todo eso. Pero el Britpop, que es rock también, pero un poquito como Oasis, como Blur, todo eso. Pues se mofaban un poquito incluso hasta de la idea que traían los gruncheros. Pero también tiene que ver con la ideología. Sí, también es que los ingleses son los ingleses. Exacto, güey. Por ejemplo, yo siempre, cuando pasaban en un programa acá de MTV en los noventas, pasaban rolas de Pearl Jam, de Soundgarden, de Nirvana. Ajá, y de repente, te ponían una de... Para nuestra audiencia joven, antes en TV, ponía videos. Ponía videos, sí. Y que de hecho fue raro, porque los primeros videos fueron poperos, luego cambiaron al rock. Y luego... Y últimamente volvieron a... No, ahorita volvieron a puros, este, ¿cómo se llama? A puros shows. Son reality shows. Reality shows. Pero antes, o sea, en TV que pasaba videos, llegó el momento en que los seleccionaban, como tú dices, o sea, había un programa de metal. Es que ahí estaba que ponían Nirvana, Pearl Jam y otraba en Soundgarden, poniendo tú. Y en el mismo programa ponían a Green Day. Green Day no es grunge, ¿no? ¿O sí? No. No, creo que no. Happy Punk. Es punk. Ajá. ¿Fue el inicio del Happy Punk Green Day? No sé si es el inicio, pero... Es que hay muchas... Sí, claro, güey. Sí, yo te estoy diciendo, me estás preguntando, yo te estoy diciendo que no sé. Hay muchas, o sea, comenzaron muchas vertientes. Es así como, tú me preguntaste ahorita del grunge, ¿qué es lo de tono? Pues lo de tono eran unos güeyes en Washington, güey, que querían expresar sus ideas, güey. Entonces, Green Day, güey, empezó a... ¿Se agarró del grunge? No necesariamente del grunge. Puede tener influencias del grunge, pero también puede tener influencias de Chuck Berry. No, y me refiero... Y de muchas gentes, güey. De que no sé, güey, porque antes de Green Day, había bandas que no tuvieron la notoriedad de Green Day, cabrón. Estaban en Off X, estaba... Otra, cabrón, se me fue el nombre. Otros así de estilo. Stay Ferries. Ellos eran más escatos, güey. Ajá. O sea... Ellos eran más escatos, güey. Que de hecho, el Happy Punk es como una fusión entre el SK con todo eso. Pero eso ya fue al inicio de los 2000 y Green Day fue como en los 95, ¿no? Sí. Sí, o sea, ya traían influencias. Me bastaron como cinco años todavía para que se vean Off X y todas esas bandas. Pero lo que vamos es eso, o sea... Es que ya las nuevas bandas y a lo mejor la gente más joven que nos escucha, pues a lo mejor ya ubican... No sé. A lo mejor si tú... Un ejemplo muy claro. Si tú escuchas a Korn, güey, ahorita, no es el Korn del origen, güey. No. Claro que no. Aunque tiene tintes de sus raíces. O sea, tú los escuchas todavía con ese tono oscuro y medio metalero que le dio el New Metal. Pero ya no es... En aquel año no es el Korn del origen. Pero ya no es... Pero ya... Mami, está bien, cabrón, güey. Los míos ahorita son una putada, güey. Sí, güey. No más falta que salga Belinda cantando de... Y hay artistas, cabrón, que se atreven o se atrevieron. O sea, como para mí David Bowie, que disco tras disco era diferente, güey. Pero tú sabes que era David Bowie, cabrón. Y ese güey decía, en este disco no voy a sonar el piche David Bowie del pasado, cabrón. O sea, se reinventaban y se reinventaban. Y creo que eso es lo chido, cabrón. O sea, a final de cuentas, de esos... Dentro del género, entonces, ¿era válido evolucionar? A mí sí, güey. Sí, pero ¿y seguías siendo el mismo género? ¿Segías siendo el mismo género? O sea, sí, sí, sí. El género no estaba encasillado a un solo sonido. ¿Como cuál? Como... Vamos a poner un ejemplo muy burdo. Ajá. Y que no va ni a acorde. Es como la banda. Es que yo estaba pensando en eso, güey, justo. Sí, porque tiene que tener vientos y eso. O sea, si le quito los vientos y eso ya no es banda. Pero para mí puede ser falta de información, güey. Porque... Porque era más complejo porque eran guitarras distorsionadas. Este, letras como más como de un tipo. O sea, eso es lo que voy. La música de banda para mí puede ser falta de información porque yo no sé qué características debería tener quizá. O como el thrash metal que para mí es puro pinche sonido gutural, güey. Y oigo, me pones una rola y me pones un grupo de Noruega y otro grupo de no sé dónde de thrash metal. Y se me hacen la misma chingera. Pero para mí es falta de información porque la gente que oye eso dice... El industrial, güey. Sí. O sea, la gente que sí está empapada de ese pedo. Si dice, no mames este pendejo. Pues, si aquí se le oye la voz diferente a este güey y aquí este matiz que le metió... Pues, yo no sé. El metal es un ejemplo claro, güey. Infinidad de vertientes del metal, güey. Que el thrash, que el death, que el dark, que este... No me acuerdo otro, pero... O sea, que el ópera metal. O sea... Pero tienen vertientes. Al final de cuentas, todos... No, y lo mismo pasó también con el electrónico. Claro. El tech house, el jungle. Que los dance, otros... Unos bailables, otros bailables, güey. Otros para que te pongas bien happy. O sea, si uno fuera muy purista, digo... O sea, hay un... La verdad es que nosotros... Hay un grunge alternativo. Un grunge... Tal vez sea evolucionado, pero... No, vean, no se deja como... Es tan purista que no deja que le llamen pop. De ninguna manera. No, no, no. Nunca va a suceder, güey. O sea... Grunge pop no existe, güey. Pues yo creo que no y... Pues no, güey. No, nunca va a suceder, güey. Nunca va a suceder eso, güey. Es que... No sé si nunca, porque a lo mejor ya le estamos dando ideas a un cabrón acá de moda. Puede ser. Vamos a hacer grunge pop. Mira. Por el rato, pinche putazo comercial y nosotros aquí valiendo madre con... Por ejemplo, Pablito, este... ¿A ti te gusta Stone Temple Pilots? Sí. ¿Te gusta Velvet Revolver? Sí. ¿Suenan igual? No. ¿Por qué? Traen otro sonido acá. Sí, traen otro diferente y aparte el vocalista. Como que las bandas se enfocan también a cómo iba el vocalista. Si te fijas, digamos que la alineación de Stone Temple Pilots, quien brillaba era Scott Whelan. Sí. Y tenía letras medias oscuranas y de desamor y que le había ido mal y la chingada. Trae el estandarte del grunge, ¿sí? Pero sí sabías que los que alinean, por ejemplo, tal vez no Slash, que Slash es como un poco más abierto en el sentido de que toca muchos estilos, güey. Pero, por ejemplo, está el bajista de Guns N' Roses, que te digo que le gusta mucho el grunge. Estaba el baterista, no me acuerdo si es de Alice in Chains. Y estaba Scott Whelan, güey. Y suena muy parecido, pero no es lo mismo porque sus letras son diferentes. Pero sí, fíjate, sí van más enfocadas al grunge ese tipo. Porque son groncheros, güey. A pesar de que los músicos no son grunge, o sea, vienen de los estilos. Y es la evolución de los músicos. Por ejemplo, Slash. Pero también el vocalista, lamentablemente o afortunadamente, los vocalistas eran como, tenían mucho que ver como en toda la actitud. Y el, por ejemplo, tú te vas y tú me dices todos los vocalistas, Chris Cornell, Scott Whelan, este... Era la voz rasposona, ¿no? Sí, el estilo, ¿no? El de Nirvana. Y me dices todos los vocalistas, ¿por qué? Porque eran como el escolta, el lavanderado. Y el tipo de voz, o sea, de cantar, era muy característico del grunge. Entonces, si Scott Whelan se iba en otra banda, seguían siendo grunge. Si Chris Cornell se iba a otra banda, fueran los que fueran la alineación. Le tenían que dar como el grunge para que, güey, para que figura. Puede ser. ¿No? Por eso pasó lo mismo con Chris Cornell. La banda era, este... La de Recha Gay The Machine, que no tocaban grunge. Se fueron con este güey, pues dijeron, ¿qué podemos tocar? Güey, tenemos que dar a este güey como la... Para que luzca, güey. Porque si no le dabas la música al cantante, güey, vos no ibas a... Es que le tienes que dar el tono al cantante, güey. Exactamente. ¿Y cuál era? Para el estilo. El estilo era grunge. Eran muy grunge esos vocalistas, güey. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Igual se acabaron esos vocalistas, güey. Sí. Hubieron trágicos desenlaces la mayoría. Casi todos son de los 27, güey. Fíjate, la mayoría tuvieron trágicos... Cobain. Fá. Cris Cornel. Fá. Scott Willem. Fá. Este... Eddie Vedder sigue. Sí. ¿No? Y sigue... Alice in Chains también. Alice in Chains. Ya también. Alice in Chains. Y ojo, hay una rola que sacó... Hicieron un conglomerado o un combo. Todavía estaba Taylor Hawkins, vivo. Estaba Corey Taylor. Ubicas a Corey Taylor de Slipknot. Sí. Cantaron y estaba Matt Cameron. Y no me acuerdo, estaba creo que el guitarrista de Pearl Jam. Se me fue el nombre. Y ellos hicieron un cover... ¿Vocalista de Pearl Jam? No, no, no. El guitarrista. Ah. Hicieron un cover de Alice in Chains, que es Man in the Box. Y Corey Taylor tiene el estilo grunchero, pues, por la influencia de esas bandas que lo marcaron a él, güey. Pero tú escuchas a Slipknot y no tiene nada que ver con el grunch, güey. Así como tú puedes escuchar a... El de Smatchin' Pumpkins, ¿cómo se llama? Este, Billy Corgan. ¿Billy Corgan? Billy Corgan tiene una influencia encabronada del grunch, güey. Pero trae otras influencias adicionales, güey. Como Pixies. Que lo hace muy bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú eres Juan, güey. La verdad está chido, güey. Me encanta, güey. Pero tiene su estilo, güey. O sea, escuchas a Billy Corgan y habla de lo mismo, güey. Generalmente la música habla de lo mismo. Amor, desamor, güey. Temas trágicos y eso. Codependencias. Codependencias. Pero le meten su estilo, güey. ¿Qué creen? Que cuando se acabe los últimos vocalistas que quedan de grunch originales, al final se acabe el grunch. Yo creo que... Tal vez que no han cultivado generaciones posteriores. Yo creo que... Yo creo que no. Que digan... Están todos esos que acabamos de decir que ya no están. Steady Better que dices tú, güey, saca a alguien, güey. Apadrina. Y tal vez sí apadrinó a alguien, pero no han destacado. Mi punto de vista muy personal, obviamente, es que el grunch va a quedar como un recuerdo de un movimiento que existió, güey. Pero yo no veo que surgen nuevos exponentes. Contrario al punk, que sigue habiendo grupos de punk nuevos, güey. Sí, sí, sí. Yo a lo mejor creo... Mira... ¿Quién quiere invitar a Klai? Es un chingo, güey. Sí, claro. Pero, o sea, coincido un poco, pero difieren unas partes porque yo creo que sí hay gente que sigue siendo grunch. Trae el estandarte. Y no es por decir que no tenga el talento. Tal vez no tienen el foro para que, digamos, que resalten tanto. O sea, quiere decir que el fandom grunch ya se está muriendo. Bueno, bueno. Yo lo que creo que dices tú, Pablo, es que ya no se oye... Por ejemplo, sale una banda, le vamos a poner cualquier nombre para no meternos en pedos. Bueno. Una banda de aquí. Panda cuando salió. Le guste a la gente, no le guste. No nos vamos a meter ahorita en ese pedo de polémica. Pero cuando salió, la gente que decía, es punk. ¿Sí? Dime qué grupo, que creo que es tu punto, ha salido, que digan, ah, esos güeyes son grunch. De México, de donde sea, cabrón. ¿No? Ese es tu punto. Sí, ese es mi punto. Sí, sí, sí. O sea, no han salido. O sale otro grupo y, ah, pues esos güeyes son de Sk. O esos güeyes son de la chingada. Pero no hay grupos donde digan, este es el grunch. Que, por ejemplo, aquí en Guanatos, hubo varias bandas que trataron de tener como los tintes gruncheros, ¿no? Disident. Pero ahorita, chingada madre. Bueno, ahorita, por ejemplo, vigentes, está, por ejemplo, Disidente, que trae como ese estilo. Pero, este, tal vez no le llega, brinca entre el mismo grunch y trae entre como el alternativo. Pero, por ejemplo, había. Disidente era más para atrás, ¿no? O sea, fue un poquito después de los güeyes estos, unos, que eran unos chilenos con mexicanos, güey, que cantaban botas negras, que hasta cantaba como el de Pearl Jam. Ándale, ándale. ¿Te acuerdas? Sí, no, pero sí, les iba a preguntar. ¿Alguien latinoamericano grunch? Sí. Es lo que les iba a preguntar. Ese güey cantaba hasta los mismos tonos. Radio Caos. Los mismos pinches tonos de Eddie Vedder, güey. Sí, los mismos tonos de Eddie Vedder, güey. Pero no llegas a, digamos que. No lo sientes como decir, güey, es un grunch. Es que creo que ese fue el error de muchas bandas. Exacto, güey. Querer imitar a lo que ya estaba, güey. Hasta el mismo coda, güey. El mismo coda, güey. Y es que en realidad el mismo movimiento fue el error porque se cerraron tanto a ser tan puristas de, güey, si no es esto, no es. Entonces, ¿qué pasó? Que no hubo apertura. O sea, el punk, güey, hay un chingo de apertura, güey. Tienes la letra, tienes la actitud y tal, pero así eres punk. Y no hay quien te diga, no, güey, es que si no eres tal, güey, no. Y el grunge sí se encerró mucho. Güey, soy muy purista y si no eres este pedo, no puedes ser más. Y hay muchas bandas, Pablito, que es lo que te decía, a lo mejor relativo con Billy Corgan, Smashing Pumpkin, Swans, todo eso. Otra que también fue muy influenciada por el grunge fue Radiohead, güey. Pero Radiohead encontró su estilo propio, güey. Sí. Que también tenía... Radiohead lamenta es más como el alternativo, ¿no? Sí, pero fue porque fueron descubriendo, el primero que fue Pablo Honey. Sí, Pablo Honey. Y luego empezaron a evolucionar, güey. También, sí, luego, OK Computer. Y en el OK Computer, güey, escúchalos, güey. Los 90. Puta, cabrón. No, tiene un chingo, no, me refiero que tienen muchos discos, güey, y tienen canciones buenas en esos discos, pero yo me quedé en OK Computer como mis tres discos favoritos. Sí, claro. Y luego está In The Rainbows. Escucha In The Rainbows y tiene cuestiones muy oscuras y letras muy parecidas a las del grunge, pero con un estilo muy diferente en la música, güey. Entonces, ahí es donde dices, bueno, estos güeyes traen mucha influencia, influencia, perdón, pero no termina siendo grunge, ¿sabes? Y a lo mejor sí es un tema de que tienes que ser muy purista para seguir en el mismo redil, ¿no? Y a lo mejor eso tal vez sí ha matado muchas de las esperanzas de los músicos que se han esforzado para querer ser a lo mejor el nuevo Nirvana, el nuevo... El grunge del mismo movimiento. Claro, güey. Al final de cuentas. Claro, y que a veces tienen que volverse a otras vertientes, güey. Porque, no sé, te voy a decir un ejemplo, ¿no? Y sin agraviar a nadie. Julieta Venegas empezó en Tijuana, ¿no? Y empezó a tocar y cuando dijo, pues de esto no va a vivir, güey, me tengo que ir al pop, güey. Y se fue al pop y la rompió. Y se fue al pop y la rompió, güey. Sí, sí, sí. Todos comemos como dice el Dani, güey. No, sí, y también, o sea, creo que es válido, o sea, a mí me parece que lo hace bien. No digo que sea malo, güey. No, 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 o sea, yo dije que se me hace muy válido porque, o sea, no está siendo un pop Julieta Venegas como el que estábamos acostumbrados a escuchar. O sea, sí le mete cosas diferentes. Exacto. Y lo mismo le pasó con sus debidas dimensiones a Björk, güey. Björk tenía un grupo que ella era la vocalista junto con otro güey que era mujer y hombre vocalistas allá en Islandia. Y se llamaban los Sugar Cubes, güey. Y la verdad tenían un éxito moderado, les iba bien. Pero ella lo comentó en una entrevista, dijo, pues estos güeyes, no sé, llegó un momento en que yo me sentí estancada con el cabrón. Sí, toparon, toparon. Sí. Por eso los mandó a la chingada, güey. O sea, de haber seguido en el grupo. ¿Quién nos va a mandar el, así no va a dar el Dani, ah? Yo aquí ya no siento que va a ningún lado. Yo siento que mis pinches chistes deben de tener otra pinche cabida. Pero entonces es eso, güey. Igual Julieta, güey. O mucha gente, cabrón. O sea, que... El mismo David Alburn, güey. Damon Alburn. Cerati. O sea, güey. Escucha, por ejemplo, Damon Alburn es diferente, güey, en Gorillaz, güey. Y en sus otras bandas como África, no me acuerdo, África Frío, no me acuerdo cómo se llama su otro proyecto. Es totalmente otro Damon Alburn, güey. Y hay otros grupos, bueno, yo conozco el caso particular de XTC, que es una de mis bandas favoritas, que es inglesa. Que los mismos güeyes del grupo, nomás se cambiaron el nombre, hicieron cosas diferentes. Pero eran los mismos cabrones. ¿Cómo se llamaba? El grupo se llama como tal XTC. Pero cuando se cambiaron, ¿no? Los duques de la estratosfera, cabrón. Y hacían cosas diferentes, pero eran los mismos vatos. Como si nosotros somos los mismos cabrones y hacemos otro pinche podcast. O sea, ya sea. Pero somos los mismos güeyes. Eso también está chido. Es como, pues güey, nos vamos a dar chance a cabrón de hacer cosas diferentes que no hacemos con XTC con esta otra banda, cabrón. Y eso también es sano, güey. Porque a lo mejor expresas otras ideas, güey. Y creces también. ¿Qué es el tema de la evolución? O sea, es el crecimiento propio del... Tanto de la persona como del artista, güey. ¿Por qué no lo encasillas ya nomás en eso? Pues, o sea, es como decir que Jim Carrey solamente hace comedias, güey. Pero ves a lo mejor... Eterno resplando disquero. Y lo ves muy diferente, güey. O The Truman Show, güey. O El Lunático. El Lunático. Y tú dices, güey, y tú la neta, si te dicen Jim Carrey, ¿ya lo encasillaste, güey? De hecho, a mí me gusta más como actor serio, güey, que como de comedia. Ajá. A mí. Güey, ese es Ventura saliendo de la... Este es Tam. Y hay otros que sin abandonar sus bandas, hacen proyectos paralelos. Como Clemente Castillo, que este chido, el de Jumbo. Sí, el de Jumbo. Chido su proyecto solista. Sí. No ha bandado al chila Jumbo, güey. O el güey de Sue, ¿cómo se llama este? León Larragui. Que también tiene su disco solista. Sí, claro. Pero bueno. De hecho, hay gente de Sue, el guitarrista y el... El tecladista, hicieron una banda alterna. De hecho, tocaron en el Corona Capital, en el de aquí de Guadalajara. Y la neta es que, pues, es otro rollo, sí, güey. Sí. ¿En el sábado? No me acuerdo, fue el del sábado. Yo creo que sí, porque yo fue el del domingo y no me acuerdo. Fue el del sábado. Yo no he ido a ninguno. ¿A ninguno? Te vale madre. Perdóname, lo estoy confundiendo. Fue el coordenada, perdón. Lo que estoy muy contento por haber hecho, con todo respeto, este episodio de Grunge. Yo también. Con mucho respeto, mucho cariño y mucho desconocimiento en muchas cosas. Sí, porque van a ir a los puristas y van a decir, no, es que hay mil bandas de Grunge y ahí les va la lista. Van a decir, ese güey de los lentes no sabe ni gas. Y como los tres tenemos lentes. O sea, que se la... Los tres estamos bien pintispanlochones. Señoras y señores, pues esto fue Perros sin... Esto es todo estéreo. Esto fue Perros sin Reserva versión Grunge. Gruncheros. Ay, güey, córtale. Sí. Al fin de 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 dera Sí. Ay. Ahora, estáis. No.